Precisamente sobre esto, presidente, la última pregunta era si en la reunión con Claudia Seinbaum usted ha hablado hace un momento de que tienen que hablar de prioridades, ¿le va a pedir a Claudia Seinbaum que intente agilizar todas estas reformas constitucionales antes de que usted salga, vamos, la traspase el poder en el mes de septiembre? No, 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 porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza, nada más que la gente votó desde luego por los candidatos, de manera muy especial por ella, porque es una mujer excepcional, que es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo. Para gobernar, una mujer preparada, pero muy, muy preparada. ¿Qué cosa estaba yo viendo? A ver si es cierto. Hay un… porque la gente no conoce esto, no se difunden estas cosas, no porque no quiera, sino porque todavía, todavía se esconde mucha información, no se garantiza el derecho a la información, pero hay un cartel donde está Claudia cuando el tratado del periódico ¿Pero es ella? Sí, sí, sí. Con una… Cuando era estudiante de la universidad de Stanford. Ponla, ponla, porque fíjense, pero es en Stanford, ¿no?, la universidad, independientemente de que se trata de que se trata de una universidad de Estados Unidos afamada, importante, lo que dice, o sea, cómo combina, cómo se combina en quien va a ser la próxima presidenta de México, su preparación con los ideales, porque esto es de el 91. ¿Cuántos años tiene? 33, 33 años. ¿33 años? Aquí está. En Stanford, creo que fue Salinas, sí, y qué dice aquí los que hablan inglés, qué dice, ayúdenme, trato justo y democracia ahora. Trato justo y democracia ahora. Tratado justo y democracia ahora. Coloquialmente, como se diría en mi tierra, ¿en dónde lo vas a agarrar, primo hermano? ¿En dónde? O sea, esto es… ¿qué voy yo a pedirle? Él continúa con la transformación, pues ella es parte, protagonista, actora de este proceso proceso de transformación, como millones de mexicanos, de siempre. Y que les quede claro a nuestros adversarios, además de ser una mujer inteligente, honesta, con mucha capacidad de gobierno. Ella tiene mucho criterio y mucha autoridad, sobre todo autoridad moral y autoridad política. Gracias. Gracias.